madre mía chicos y chicas madre mía hay días que frío entre el frío que tengo ya y la nevera que estaba fría que la acabo de abrir dios mío olé nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja espero que os hayan estado gustando los vídeos que están subiendo estos días al canal que sé que son algo repetitivos en plan que estoy probando cositas ya sea productos de japon shop o productos que tanto yo como mi amigo miguel ángel shim susutani hemos ido comprando en tiendas aquí de barcelona pero bueno estoy subiendo estos vídeos al canal de probando productos porque no se me ocurre básicamente más vídeos que subir es decir no tengo material ni vídeos para subir al canal ya sabéis que yo no soy un youtuber es profesional ni nada que no sabe editar ni tiene contenido pues profesional para traer al canal eso ya lo sabéis de hacer mucho pero bueno hoy no sé cuándo veréis este vídeo subido al canal supongo que lo puede ser que lo veáis o el fin de semana o la semana que viene yo que sé este vídeo lo estoy grabando la madrugada de el jueves 16 a el viernes 17 de enero y básicamente vamos a probar de momento la última agua de sabor que tengo yo aquí en casa comprada o me quedan más aguas de sabores por probar pero no las tengo y es esta la agua de coco ya sabéis que aquí en el canal he probado aguas de coco una fue un agua de coco que me compró mi padre y mi hermana y que estaba bien se me hacía decente obviamente no era un sabor que gustará mucho pero se me hacía pasable mi madre me compró un agua de coco de una marca de bebidas que se llama foco que eso fue bastante asqueroso y esta agua de coco pues quiero probar qué tal sabe vamos a ver si se me hace decente si es un asco o que porque si fuera buena pues estaría bien pero vamos a probar el olor me huele literalmente a coco que me recuerdo un poco al olor a coco como de las galletas fuera incluso de la fruta del coco lógicamente pero vamos a probar ya el sabor por cierto aún sigo jodido del cuello como que estoy como raro y tengo mocosidad y aún de vez en cuando sigo tosiendo y bueno este sabor de agua de coco es como si me estuviera comiendo bueno como si estuviera así comiendo un yogur sabor a coco literal no se me ha venido un sabor un poco raro no es que esté asqueroso ni mucho menos pero es un sabor un poco extraño que casi casi que prefiero en la primera agua de coco pero ésta está mucho mejor que la bebida de coco de la marca foco bueno y vale al haber bebido esta agua de coco me faltaría probar el agua de manzana verde el agua de fresa y limón y el agua de de melocotón, creo así que ya estaría un momento, esperad el agua de fresa y limón el agua de melocotón manzana verde que el agua de manzana verde la tiene mi amigo Miguel Ángel la tiene sin insultar y a ver si la puedo probar con el paso de los días y creo que me quedaría el agua de mango me cago en todo, bueno, no pasa nada no pasa nada, ya hemos probado la pepsi de mango de japon shop, vale que lo tenéis aquí en mi canal de youtube el vídeo de la pepsi de mango por si no lo habéis visto y que estaba buenísima pero claro, no pasa nada ya poco a poco supongo que iré probando el resto de aguas y si no las pruebo tampoco pasa nada pero bueno bueno a ver, no es que esté mala, está decente pero, bueno sí, creo que de esta agua de coco podría incluso comprar y beberla más veces porque está bien se me hace pasable no me desagrada pero bueno voy a dejar el vídeo aquí, vale vídeo cortito chicos y chicas calleja espero que os haya gustado si habéis probado esta bebida o os interesa probarla pues podéis dejarlo en los comentarios así que ya sabéis darle a like suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos compartir el vídeo con quien queráis dejar comentarios de cualquier tipo siempre con respeto darle a la campanita de notificaciones para estar enterado de bueno, estar enterados de los vídeos que yo subo al canal e inclusive si estáis suscritos a canales de otros youtubers para que también os notifique y ya sabéis que esto lo podéis hacer totalmente gratuito que es gratis y que lo podéis hacer si queréis si no, no, no estéis obligados ni mucho menos antes que nada si alguna vez que he hecho vídeos escucháis este ruido que os oye de fondo os pido disculpas porque es el conejo que ya sabéis que tengo un conejo de mascota que está bebiendo agua y hace este ruido y es un ruido un poco molesto pero bueno dicho esto gracias por ver el vídeo chicos y chicas que viajan me despido y hasta la próxima amigos y amigas adiós